La calle Cherokee ha contado con una concentración de negocios latinos por más de 30 años y es un ancla de la comunidad y cultura latinoamericana en San Luis. La calle Latina de San Luis fue reconocida como tal hace más de un año por una proclamación por los concejales de la ciudad. La placa conmemorativa fue instalada en septiembre de este año, resaltando las contribuciones de la comunidad latina en el céntrico barrio de negocios. El sábado 24 de noviembre se celebró una pequeña ceremonia de reconocimiento por miembros de la comunidad de negocios, líderes cívicos y políticos del barrio, oficializando el nombramiento de la calle. La calle Cherokee es un lugar bienvenido para nuevos negocios, para nuevas ideas, para la comunidad inmigrante y es un incubador para innovación en San Luis. La Cámara de Comercio Hispana de San Luis, el proyecto Mosaico y la empresa financiera Square aprovecharon el día para dar reconocimiento a las pequeñas empresas. Estábamos hablando de que no había nada para promover los negocios hispanos durante esta época de compras. Tienes el Black Friday, tienes Small Business Saturday, Cyber Monday, pero la verdad que no había nada que invitar a la gente a venir y apoyar los negocios hispanos. Delegados de estas organizaciones visitaron negocios en la calle, repartieron lectores de tarjeta de crédito, así como descuentos en sus planes de servicio. Cuando apoyas un negocio pequeño, más que dar un regalo, más que comprar algo, estás apoyando a tu gente, a tu comunidad, el dinero se queda dentro del lugar en donde tú estás. El propósito del día es de crear conciencia para los pequeños negocios que dependen de ventas durante estas fechas de intenso consumismo. El proyecto Mosaico Mosaico, que es parte del proyecto de desarrollo económico y el centro de negocio mundial, la misión es, muy sencillamente, apoyar a los individuos que vengan a St. Louis y decidan hacer su casa, y también decidan venir y intentar hacer una vida mejor para ellos mismos por establecer un negocio. Líderes del distrito alabaron a la comunidad de empresarios latinos que convirtieron a la calle de Cherokee en un motor económico para el lado sur de la ciudad, logrando mejorar el barrio y crear un destino para miles de personas al año que buscan productos y servicios auténticamente latinos. Queremos que los latinos se muevan a la ciudad de St. Louis, queremos que empiecen negocios, queremos que trabajen aquí, y todo lo que podamos hacer nosotros para darles apoyo, lo vamos a hacer. Porque lo vemos como una de las cosas más importantes que podemos hacer para crear la ciudad en el día de hoy. La calle es el lugar donde se celebran eventos de gran envergadura para la comunidad, entre ellas las fiestas patrias y el 5 de mayo. El apoyo del ayuntamiento y el gobierno de concejales de la ciudad hizo realidad el nombramiento de la calle Cherokee, una demostración de la inclusión y reconocimiento del aporte económico, cultural y social a la comunidad de St. Louis. Hay más de 3.000 negocios hispanos aquí en St. Louis. La gran mayoría de ellos son negocios pequeños, son un eje para la economía de toda la área metropolitana, y esperamos que la gente siempre nos apoye, no solo hoy, pero todos los días. La calle Cherokee permanece abierta los 7 días a la semana en muchas instancias, y es uno de los pocos lugares en St. Louis donde se puede encontrar una concentración significativa y variada de tiendas latinoamericanas. Visita el diario-digital.com, tu canal visual de noticias por internet, en tu idioma, periodismo profesional en tu comunidad. Síguenos en diario-digital.com.